En Monterrey, Josué Becerra entrevistó a la Presidenta Municipal Margarita Arellanes. La recibió en su casa, allá en Monterrey, y bueno, obviamente conversaron sobre las muy controvertidas palabras de la Presidenta Municipal cuando dijo el fin de semana que le entregaba Monterrey a Jesucristo. Vamos a ver. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Es que mira, a veces pareciera que cuando alguien hace algo malo, nos quedamos callados. Nadie dice nada y lo más cómodo es, mejor yo no me meto en broncas. Pero cuando se trata de algo bueno porque también, y así me lo ha señalado alguna gente, oye, hay quienes le han entregado ciudades enteras al crimen y nadie dice nada. Pero cuando hablas de entregar a Dios algo positivo, es cuando pareciera que se cometió un delito o que fue un acto malo o malintencionado. Cuando se me hace la invitación, la verdad es que no lo pensé dos veces. Sabía que quería hacerlo, que quería participar en algo positivo para la ciudad. No dudaste, pero lo consultaste con tu familia, con tu grupo. Ah, por supuesto, con mi esposo, porque también queríamos que fuera algo en familia. Y te repito, es algo también de la formación para mis hijas, la tolerancia y el respeto para cuando alguien quiera hacer algo bueno. Mi actuación ha sido de respeto, primero que nada, todas las creencias que podamos tener, pero también dentro del marco de la ley. Que siempre que me inviten a una actividad positiva, a una actividad de valores, de luz, de armonía, ahí voy a estar. Y bueno, que también si alguien se pudo haber sentido ofendido, la verdad es que en ningún momento ha sido mi intención. Pero no se les entregaron las llaves, porque para entregar las llaves tuvo que haber sido un acto protocolario, que se tuvo que haber llevado. Un cabino. Sí, en ningún momento se mencionó nada más que luego así se va pasando la noticia de las llaves. En ningún momento fueron las llaves, fue una entrega simbólica, una entrega espiritual de la ciudad. De hecho, estaban ahí unos niños, porque también te repito, todo fue simbólico. Y fue absolutamente a título personal, sin ánimos de ofender a nadie, así como en días anteriores había estado en la celebración del aniversario de la fundación de la Catedral de Monterrey. En donde participé también con mi familia activamente, o cuando vemos momentos que también he estado ahí y que han estado otros personajes de la política en las mañanitas a la Virgen. También debemos de entender, nuestro himno nacional lo señala, que el destino de los mexicanos por el dedo de Dios escribió, y no lo vamos a suprimir. ¿Por qué? Porque a final de cuentas viene como parte de una cultura que hemos tenido. Abra las puertas de este municipio a Dios, como la máxima autoridad. Bueno, buenísimo ese apunte que hace la presidenta principal de Monterrey, dice, pues si en nuestro himno nacional se canta por el dedo de Dios escribió. Buena entrevista, una entrevista mucho más larga, la que le hizo Josué. La estaremos transmitiendo en los siguientes espacios de Milenio Noticias. Gracias, mañana a lo largo de todo el día. Estos son solo dos o tres minutos de una entrevista muy larga.